... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas. Bueno, tenemos esta caseta nueve este año... ...y que vemos a todo el mundo con su sombrerito, fresquito, ¿no?... ...bueno, contadme un poquito... ...el motivo de que hayáis montado ya este año. Pues sí, este año ya por fin tenemos presencia en la feria... ...todos los partidos la tienen... ...además coincide este año que es la campaña electoral... ...de las elecciones europeas... ...con lo cual pues tenemos un ambiente, digamos, potenciado... ...y bueno, queríamos que el pueblo de Marbella nos conociera... ...de primera mano... ...porque sabes que en vos tenemos el gran problema... ...de la distorsión de nuestro mensaje... ...y queremos que la gente nos vea, que somos gente normal... ...y que se puede tomar una cerveza con nosotros... ...y aquí invitamos a todo el pueblo de Marbella... ...que cuando quiera, aquí los atenderemos estupendamente. Si hablamos de la feria, ¿qué le faltaría a la feria y qué le sobraría? Pues bueno, varias cosas... ...primera noche, los fuegos me gustaron mucho... ...pero a mí me gustaron los fuegos artificiales... ...oír los zumbidos y los pitos de los propios fuegos... ...y la música, que era una cosa complementaria, me pareció... ...y eso me viene a colación... ...con que en la cohete de San Bernabé no se podían tirar... ...porque los perros se asustaban por lo visto... ...sin embargo, anoche no se asustaban los perros... ...es decir, mantener la tradición de que se tiren los cohetes... ...en las otras ocasiones, ¿no?... ...y luego, bueno, pues la crítica es fácil, no es crítica... ...es una cosa que tenemos que mejorar... ...ya se lo hemos dicho a la corporación, ¿no?... ...al ayuntamiento, al equipo de gestión... ...que bueno, la feria de noche también habrá que potenciar... ...buscar un sitio donde pueda haber casetas... ...sobre todo casetas para los jóvenes... ...porque bueno, aquí estamos de todas las edades... ...pero los jóvenes muchas veces requieren... ...sus propios espacios, ¿no?... ...y bueno, pues es una cosa que habrá que seguir trabajando... ...ya lo preguntamos en el pleno el otro día... ...y bueno, nos dice que están en ellos, bueno... ...un mensaje para todo el mundo en general... ...para la feria, bueno, porque la feria es punto de encuentro... ...que aquí todos somos iguales... ...aunque tengamos diferencias políticas, lógicas... ...y que nos tomaremos una cerveza... ...que atenderemos a todo el que quiera venir... ...que estamos a la disposición del pueblo de Marbella... ...y sobre todo queremos que vengan a conocernos... ...y a que nosotros los conozcamos... ...y que nos conozcan de primera línea... ...sin interferencias indeseadas... ...veriferia... ...igualmente vosotros... ...y bueno, ya veo el éxito de vuestra barra... ...bueno, bueno, eso esperamos... ...estamos, ya te digo... ...muy receptivos para que venga todo el pueblo de Marbella... ...a visitarnos... ...gracias a vosotros... ...yo te aviso la feria, yo se la voy a enseñar... ...yo se la voy a enseñar... ...yo te la voy a enseñar...